¡Oh! ¡Ay va, ay va! ¡Cuidado con ese rayo! ¡Adiós! Mira, haces protección, muerte y fuego. Y haces aquí como una mina. ¡Toca, toca! Ahora lo van a tocar ellos. Esto está guapo, ¿eh? ¡Cabrones! Dice... ¡Ahora lo van a tocar, dice! ¡Hola! Topochua sigue con nosotros. La verdad es que no sé cómo os aparece, pero los directos que he hecho, algunos los he cortado y no ha pasado absolutamente nada. Pero no sé si es que se os va la conexión o algo, o sale un error. ¡Mierda! Estaba mojado. ¡Estaba húmedo! La verdad es que nos podríamos cambiar de personaje, pero bueno, igual. Como quieras. No, no podemos. No sé si tú... Ya, hay que salir. Eso es feo. Topochua sigue con nosotros en un directo mañanero. ¿Es mañanero? ¿De dónde eres Topochua? Vamos a preguntar. Espera, vamos por aquí. ¿Mañanero o...? A mí simplemente se me paró y reanudó. Ah, vale. Perfecto. ¡Uh! Aquí te minta de que algo hay. ¡What the fuck! ¿Qué has hecho eso? No te mueres. No estoy muriendo. Has invocado algo, ¿ves? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, estamos nosotros aquí. Vamos a lanzarle fuego a eso. ¿No? A ver. No, de muerte tampoco. ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Hielo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale! ¡Vamos! Vida. Vale. Vida. ¡Hola! ¡No quiero! Ahora te lo paso. ¡Báculo de químico! Se pueden realizar elementos de experimentos fenomenales con este simple báculo. Importante refuerzo de los estizos de rayo, fuego y vapor. Ralentiza la regeneración de la concentración. A ver. ¿Rallo, fuego y vapor? Bueno, no se nota nada. ¿Lo quieres? No, arriba. Bueno, yo no sé cuál le he cogido. Tengo el de bufón, la verdad. He perdido el otro. Pues vale. Tokochuka nos dice que tiene que estudiar luego, pero que ahora prefiere despejar la cabeza. Y que es gallego. Es de Pontevedra. ¿Gallego? Sí. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Vale. No. El día había rayo y no debería. Hay uno protegido con rayo, así que dale fuego o algo. Bueno, debo decir que los tres capítulos que hemos grabado hoy se suben a YouTube como todos los directos que he hecho en Twitch. ¿Por qué ahora estamos en Twitch? Twitch 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 ¡Buah! ¡Ulo! Este tiene pinta de... ¡Front de chévere! ¡Mira, es chévere! ¡Front de chévere! ¡Front de chévere! ¡Ja, ja, ja! Los Baskins Vale Vuestro señor se lo dice todo Vale La nieve se enrojecerá Venga, va, tío Vale ¡Ya! ¡Vale! Ronde chévere Ronde chévere No veo nada No, 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 no Me deja solísimo ¡Ja, ja, ja! Solísimo Es decir que te sigo en Youtube, Alex Desde los primeros vídeos del Sky Saga Aunque generalmente no suele interactuar No, al menos en Youtube Eso es malo Eso es malo porque... Ostras, no veo nada Me estoy agobiando Me están hablando Y no entiendo nada ¡Espera! ¡Espera! Vamos a matar a estos y luego hablo ¡Oh, Dios! No veo nada No sé dónde estoy No sé quién soy, eh O sea, no Me has dejado aquí en medio, tío Y voy a morir Me haces un escudo Cabrito Pero, ¿quién hace ese escudo de mierda? ¡Que no lo sé! ¡No veo nada! ¡No sé quién soy! ¡Ah! ¡Lo hacen los! ¡Lo hacen ellos! ¡He muerto! ¡He muerto, tío! ¡He muerto! ¡Tío, quiero hablar con mis seguidores! ¡Dios! ¡Lo veo! Uy, la me han reventado Uy, la me han reventado Vale, vale, o sea Vamos a hacer algo grande No podemos utilizar rayo porque no podemos Entonces Voy a tirar fuego a saco Espera, tío El báculo de este ¡El báculo del Kibijo! Fuego, fuego Contra el hielo ¡Te mataron, güey! ¡Pues sí, 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 sí! ¡Corre! ¡Estaba a punto de morir! ¡Yo estoy vivo aún! ¡Estoy vivo! Hazme el tema este, hazme el tema este Dale para abajo Para fecha abajo un poquito Ah, pero han venido muchos Bueno, a ver Nos han dicho que Ha aparecido uno Somos... Bueno, hay tres personas viéndonos Dos de ellas comentando Ha venido Yankata Hola, Yankata Voy a apagar este fuego Pero para arriba hay algo seguro ¿Y esto qué es? Palas Son calaveres Vamos a incinerarlos O sea, con tu juego Ah, pues no Y... Que Topochuga no escribe comentarios en Youtube ¿Por qué? Muy mal Muy mal Porque... Básicamente yo los leo en el tren Me lo paso guay ¿Con quién más estás? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Pues Álvaro que hace años No juega nada Es un rancio ¡Mierda! 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 ¡Esta barro! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Me caí! ¡Me caí, tío! Me caí Y bueno, aunque en el nombre ponga Magica 2 O sea, Magica Es Magica 2 Sí Que es el que está para la Play Porque he puesto en Twitch Magica Porque... No sé por qué los... Los títulos no funcionan muy bien en Twitch Así que he puesto Magica Y punto ¡Uf! Todo lo que se grabe Como siempre va a YouTube ¡Ah! ¡Muérete ya! ¡Qué pesado! Así que... Uy, no es que no me guste escribir Pero suelo preferir Twitter Yo soy adicto a Twitter Adicto o erotota Pero muy adicto Yo trabajo con Twitter Yo estoy trabajando y tuiteando a la vez Esa es mi vida No digas eso muy alto Da igual, nadie lo sabrá No, a la vez no Pero sí que miro Twitter un montón ¡Hola! Otro que no... No me suena Noekata Hunter A ver... ¡Es John Snow! ¡Míralo! ¡Yo protejo el muro! Adiós muro Soy la espada en la oscuridad, dice Soy vigilante de este muro ¡Posario muro! ¡Por de igual! ¡Por de igual! Es la segunda vez que muere en esta serie John Snow Y el perro Noekata Hunter Yo en hielo soy inmortal ¡Sí, sí, sí! ¡Ha vuelto, tío! ¡Ha vuelto! ¡Nos dice que sí es inmortal! ¡No lo sabemos! ¡Ha vuelto! No tenía bastante antes Le hemos dado al pelo ¡Ha salido dos veces! ¡Hostia, qué risa! ¡Hola! ¡Hombre rojos! ¡Hombre rojos! ¿Por qué no escucha el directo? Se escucha tanto voz como... como el juego No le hemos puesto muy fuerte al juego porque tampoco es muy importante por lo menos en este juego la verdad es que es una música así todo el rato igual tampoco... no sé si se escucha o no ¡Quiero cambiarme el bastón! ¿Y mi báculo? ¿De antes? ¿Por qué tengo un de bufón? ¡Joder! Porque lo has cogido yo qué sé Pero ves, si podemos cambiar los magic desde aquí ¿Eh? ¿Tú no crees que podremos cambiar también las vestimentas o algo? ¡Qué armas! Yo arreglo me hice No da igual Vamos a liarla ¡Espera, espera, espera! ¡Oh! Le quería hacer una sorpresa ¿Dónde está? Vale, los que saltan son muy pesados ¿Eh? ¡El poder del rayo! El fuego lo jode bastante ¡Somos 6 personas! ¡6 personas! 6 personas Mira, ya me puede lanzar rayos que soy inmundo A ver, comprueba que no está el directo silenciado O en la configuración de audio y de tu ordenador Ah, sí Vale, uno que salta que es de hielo Así que no usemos el hielo en esta zona Vamos a utilizar el fuego Yo creo que es bien Rayo de fuego es la clave Vale, me está vibrando el mando Y lo que no es el mando Chistaco Ya está arreglado Hola, Noekata Te la ha liado parda, eh Te la ha liado parda Ya somos tres personas comentando Seis viendo el directo Madre mía, madre mía Hola Bueno, para el que lo esté viendo Y no esté suscrito a YouTube Cuidado, cuidado Que aparezca por el canal que es bien El canal es bien Y no todos son directos en el canal, evidentemente Me estoy agobiando con el tío de hielo No me gusta Mira, el fuego os purificará Deja de hacer escudos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se lía, se lía Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, Antonio Cúrame Arriba hay muchos Abajo hay muchos más Hay un boss Hay un boss abajo El gordo ese ¡Maten al gordo! ¡Mátelo! Sálvame, sálvame Es que no paran de venir encima, ¿sabes? Hostia, un tío con escudo ¡Adiós! ¡Sálvame, sálvame! ¡Revígame! ¡Corre! ¡Oh, tío! Hemos morido Están peleando entre ellos Se están peleando ¡Oh, que se peleen, que se peleen! Cúrame los rayos Sálvame, sálvame Crucemos rayos ¿Y esas bombas que lanza el bicho se pueden lanzar también? Bueno, yo creo que sí que se puede lanzar casi todo lo que se ve en el juego Pero es que no nos aclaramos mucho, la verdad Vienen muchos más, vienen muchos más Vale, hay que hacer minas Nos están diciendo que con minas todo es más guay ¿Cómo se hacen las minas? Va Quiero saber ¿Cómo, tío? Dime cómo Vale, hay un mago Eso no es por nada Escudo Muerte Y, por ejemplo Hielo ¡Madre mía! ¡No veo nada! Escudo, muerte Rayo No veo, ¿eh? No veo Hay demasiados enemigos y dos con rayo de huevo ¡No me toquen el rayo! ¿Debo curar? Pues si no Escudo y muerte, vale Pues vamos a hacer escudo Mierda Ya me he equivocado Escudo Y vida ¡No, escudo y vida! ¡No! ¡Míralo! Escudo con fuego y piedra No A ver Hemos dicho Escudo Muerte ¿Y qué? ¿Y fuego? Y un elemento Vale, se han muerto Ahora sí Escudo Y un elemento A ver Vale He muerto Estoy mirando ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo! ¿Cómo has hecho eso? Se ha todo guapo Vale Yo creo que el rayo de fuego es lo mejor Ah, no, rayo no, tío Vamos a hacer muerte y ya está Ha explotido Ahora qué Ahora Vale, ahora viene el jefe Pero Los de piedra son chulos Escudo Escudo y piedra pone Dos escudos y piedra Vamos a probar Dos escudos no se puede, amigos No se puede Ah, es verdad, ¿no? Dos escudos no Será uno escudo y dos de piedra Vamos a hacer el rayito de la muerte, ¿no? Un poco Sí, sí, ahora sí No, no, pero no tan lejos Ahí, ahí, ahí Ahí te he visto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Vamos! Usted, algo no tiene vida ni nada Vale, vale, vale Estupendo, estupendo la bomba Pero ahí, ¿no? ¿No? ¿Me van a matar? ¿Es posible? Te va a reventar, nos dicen El gordaco te va a reventar ¡No! Tenemos poderes Mágicos Yo me entro al guerrero Vale Noekata, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, Noekata? Está a punto de morir Ya, venga, hasta luego Ya, estoy ya Noekata, ¿se llama? Noekata Y Yankata ¿Por qué todos sois Kata? Yo quiero ser Alex Saka O no, Alex Kata Alex Kata Jojom, el troll guerrero está muerto Era mi único hijo ¿Mainka? 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 No, 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 no ¿Mainka? No, no, no ¿Eres de mainka? Vamos a matar a este, tío ¡Muérdete ya! ¡Ulo! ¡Mori! ¿Qué es esto? ¡Revívanme! ¡Corre! ¡Ulo! ¿Tira misiles? No, lo hemos matado ¡Eh! ¿Nos están disparando con misiles? ¡Es verdad! ¡Son misiles! ¡Corre, corre! ¡No te pares! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡No te pares! Ah, no Habría que hacer escudo ahora Estaría bien Escudo, tío Ponte escudo Ponte superguerre Es uno y aquí ¿Mainka o Minecraft? No, yo he preguntado ¿Dónde eres? Pero No puede ser de Minecraft Minecraft no existe como vocablo ¡Cuidado! ¡Alector no explotió! Pues sí Exploté ¡Cuidado! ¡Cuidado! No se crucen los rayos ¡Por favor! ¡Mira! ¡Y me está disparando a mí! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Se ha visto! ¡Se ha visto! ¡Se ha visto como me reventaba El order Vale, hay uno Esos son los que hacen Como el escudo de roca Estos grandes ¡Vamos! ¡Esto es más roca! Se te ha tirado ahí ¡Va! ¡Claro es un escudo! Es verdad, tío Escudo es bien Vamos a hacer un escudo Hostia Hay que hacer un escudo Pues es así Y te pones en superguerre Y luego hay que hacer Tal Y hielo Y te haces una armadura No, ¿cómo se hace la armadura? Haces así Haces así Y pum Y te cae una roca en la cabeza ¿Sabes? ¿Lo que te digo? ¿Cómo se hace la armadura, tío? No me acuerdo ¡Uy, no! Una cosa nueva La armadura, tío La armadura Es de Barcelona Vale En modo super saiyan ¿Cómo con armadura? Armadura y, por ejemplo Cuatro de fuego Y a ti mismo No, perdona De fuego no De roca Y la das al R1 O sea Con la roca y el hielo Te haces armaduras Roca Hielo ¡Que no me mientas! Me ha mentido Si haces escudo Y dos de roca Y a ti mismo Escudo de roca Si lo haces con hielo Escudo de hielo Pero si haces con otras cosas Tienes como protección general Según lo que estoy viendo ¡Oh, madre mía! Estamos en la batalla Estamos en medio La armadura es escudo y piedra Pues no me funciona, tío Y mira, ya lo voy a hacer yo ahora Me cae en la cabeza Con R1 Y primero escudo Y después dos de piedra Y le das al R1 Simón el limón Vale, le llamaremos Simón el limón Los humanos Con el líder Simón el limón Venga, tío Simón el limón Estos son los bunnies ¡Tienen cola! Son Super Saiyans ¿O es el pelo? No, hay que luchar contra los dos ¿En serio? ¿Es real esto? O sea No veo Es que no veo ¿Esto qué es? No podemos luchar contra todos O sea ¿Quién diseñó esto? A ver Los bunnies Estos son lentísimos Eso sí Mierda No veo Sí, es verdad Pone que Nos están diciendo Que los enemigos Entre ellos son enemigos Pero están haciendo foco En nosotros Eso está clarísimo Vale El azul este también Es un poco ¡No! He morido Surrender Anda, mira Esto me ha dado velocidad Por lo menos ahora Soy el señor del rayo Venga Ahora, toma por culo No, no, no Queda uno Míralo Se lanzan Vale, rayo ya no Rayo no Rayo no ¡Me lo estás curando! He muerto No, no Es fuego He morido ya Pero es que Un arma que te he curado Pues sí Ahora me gustaría Poder curar a todos O sea, a ti Dando vueltas Para que se me active ¡No te pongas en medio! Pues los quemamos Sí, sí Hay que quemarle a este Cuidado Que vienen los otros Qué pesados, tío A este yo creo Que les afecta el fuego Porque están ahí Dejan de morir Me dicen Yo lo intento Dejan de morir Ya, por favor Por favor Dejan de morir Ya Dejan de morir Ya Uy Me han tirado algo Hasta luego Eh, hay una abuela Cúrame, cúrame Cúrame, corre Cúrame No puedo Hay una abuela Que nos tira cosas Te has morido dos veces Ostras ¿Cómo has hecho ¿Cómo has hecho ese Icono? Del Isaac Del Big Dean of Isaac Hay una abuela Que nos tira cosas Tío ¡Hala, hala! Me he convertido en algo ¿Qué icono has dicho? La gente está escribiendo iconos ¿Sí? ¿En Twitch? Sí Del Big Dean of Isaac Por ejemplo Y ahora un muñeco verde Que no sé lo que es Y pone Y están cantando Del Illuminati Illuminati confirm Pues vale Me parece bien Me parece bien Oh, lolo No paran Basta Bald Boy ¿Es Bald Boy? ¿El bicho verde ese? No lo veo 63 comentarios Qué guapo 64 Venga Hay varios iconos especiales Ah Hay memes también Ah, lo del del Illuminati Es un icono A mí no me sale Me salía del Illuminati Pero eso es donde pago, ¿no? No sé Asculten Den handen Den fronten Yo soy Frida Jefa del maestro Kran Una niña con Oh No puedo ver Ah, mira Nos ha dicho dónde está Su hija Dice que La vamos a ver Pero Esto no avanza Hola Ahora Han enviado un troll Un muñeco de un troll Yo nunca he pagado Ah, pues no sé cómo se consigue Los iconos Eso Aunque el mejor Es el de Star Wars Hay iconos de Star Wars Este jueves Star Wars Amigos Yo soy Frida La rusa Dice que rusa Vale, pues los rusos Antes eran limoneros Ahora son rusos Da igual Lo que digan los sucrultores Son rusos limoneros Son rusos limoneros Son rusos limoneros Y amizados de limón Porque en rusos hace mucho frío A ver, ruso John Nieves Chaval Que aparezca otra vez Por favor A tope con Star Wars Sí, sí, sí ¿Ha lanzado el cuervo? Lo ha lanzado O sea El cuervo ese está congeladísimo Están poniendo iconos De It's a Trap Pero yo no los veo ¿It's a Trap? Sí, sí, sí Todo el rato It's a Trap Pero no los veo Y trolean a la gente Pues sí Star Wars Este viernes Pop, 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 pop ¿Ves? Yo tengo una sesión El jueves A las 001 O sea El viernes A las 12 y 1 Tengo la sesión ¿Y eso? Cabrito Hombre Por favor Una de las formas De sanarse a uno mismo Es conjurando un montón De elementos de vida Y acontesté A las fases de un equipo Ah, bueno ¿Ves? Pero es que Si le das opciones No te sale algo Se tiene que poder cambiar La túnica No tiene sentido Vamos a probar Si queréis Caudilla Khan Cuarta la primera Hostia Veo un sitio Donde conjurar La mierda esa Lo de las armas No lo sé Se van consiguiendo Pero a ver si podéis Mirar por internet Vosotros ¿Cómo cambiar la túnica Y cosas? Porque nos han dado Como cosas Para hacer Pero no puedo Dale tu opciones Álvaro A ver si te sale algo Porque a mí no me sale nada Vale, no te muevas Que si no Vamos a la opción Y le da parda En opciones Editar grupo Sí No Puedo expulsarte Si quieres No, no se puede Configuración Denim principal No Es en privada Creo que no se puede Pues no podemos Cambiarnos Las túnicas Soy un ornitorrinco Que ya es algo Aquí se va a liar parda Ha petado Decías algo Decías algo Sí, sí Vale, vale, vale No, pero aquí tan cerca No Vale Dale tú Uf Tiene armadura Mira Vámonos El fuego que aparecía Desde el castillo ambulante Vamos De cómo cambiar la ropa Es que nos ha salido Cómo cambiar la ropa Pero al principio del juego Esto no Supongo que en el menú No sale ¿Están saliendo ahí? Vale, están viniendo ya It's coming out Mierda, uno que dispara Minas Busa Verasaltas ¿Qué te pasa? Es que Me sale un conjuro De esos de abajo Y no me acuerdo Ah, sí Ahora A ver No, no Pero no era eso A ver Ah, sí Hemos desbloqueado este ¿Cómo se hace? Uno, dos, tres Cuatro He muerto Porque sin motivo alguno He muerto ¿Sabes? Ah, mira Se hacen proyectiles así De Ah, mira Tengo un nuevo seguidor En Twitch No de Kata me sigue En Twitch En YouTube también Me sigue No de Kata Me acaba de llegar El mensaje En YouTube es donde subo la mayoría de cosas Hacía mucho tiempo que no hacía directos A lo mejor tres semanas Y murió otra vez Sí, morí por el verso ¿Cómo has hecho eso? ¿Por qué tus proyectiles molan más que los míos, tío? A ver ¿Cómo has hecho eso? Con agua y hielo creas proyectiles de estos Y le metes otro elemento Con agua y hielo creas un proyectil Le metes otro elemento Y se convierte en proyectil de ese elemento Por ejemplo, de vida Tendrías que hacer directos de Roguelands Lo intentaré Lo intentaré Pero es que en el PC No es más complicado que en la Play Pero bueno ¡Avanza! Un momento, un momento Es que estoy quitándome Brisa de las altas nubes A ver Cuidado, eh Cuidado que va Ah, mira, mola Pasa, pasa Ven para aquí A ver qué pasa Acercaos ¡Oh, se congelan! ¡Oh, me caigo! He volado, tío He volado No, odio a la gente con escudo Ahí está con la espada Volare Y voló Y voló, y voló, y voló, y voló Estrambólico Me ha dado por el rascayú Vuelve con nosotros Y yo volé de él, estrambólico Él voló, yo voló Él voló Con la moto Yo volé ¡Ostras, ostras, ostras! Es que no se ven ¡Hala! ¿Has visto eso? ¿Cómo has hecho eso, tío? Mira, mira, mira Ah, no, no, no Me he equivocado O sea ¿Cómo haces flechas tú? Te he visto tirar algo, flechas Mira, mira, mira ¿Cómo? A ver, escúchame A ver, yo te escucho Agua, hielo Agua, hielo Agua, hielo Cada vez que haces agua y hielo Creas un proyectil Sí Y ahora, pues cuando hagas agua y hielo Por ejemplo Roca es esto ¿Vale? O sea Bueno, la verdad es que es un poco caca, eh Donde esté mi rayo de la muerte Salva, salva, salva Donde esté mi rayo de la muerte Que se quite lo demás ¡Hala! He muerto Porque has invocado La brisa esa Y es lo que hay Míralo Es que es tan inteligente este hombre Es ¡Es de nacimiento! Vamos a morir por tu culpa ¡Para! ¡Cúrame, anda! ¡No puedo! ¡No puedo! Anda, que hay muñecos de nieve por ahí ¡Cuidao! 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 Que vas ahí todo confiado No hace nada ese Olock ¡Salvenme! Nada, ni caso Voy, 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 voy Vamos a quitar los niños estos primero ¡Defrentado! ¡Cúrame, cúrame cuando puedas! Vale Vale, vale Ya sé que hacerle a este Yo dispararía al mago Este que tengo aquí Me es más peligroso a mí Que lo toca muy lento La verdad ¡Me muero, me muero! Vale Olock ha sido bautizado como Olock el come pollos ¿Vale? ¿Por qué? No sé, pero revíveme Ay, si estoy vivo Es que hay mucha gente Hay muchos muñecos En pantalla No me entero ¿Dónde estás container? No me entero Es el troll El troll de internet Que trolea a la gente Tío, matamos al mago este ya Por favor Mira, lo he congelado Que algo es algo ¡Ay! Refleja el rayo Si está congelado O es que me la estás liando tú Que también puede ser, ¿eh? Madre mía La que está liando ¡Vamos! Los chistes malos sí, ¿eh? Son los muñecos ¡A morir! Después de ver a Jon Snow Llevamos todos los directos Que este es el cuarto ya, creo O tercero Haciendo chistes muy malos ¿Esto qué dice? Más adelante Vanheim A través de la cueva Campamento de los Orcos del Norte ¡Míralo! Túnica de Robin Hood Solo por venir aquí No, joder No las podemos poner Son los muñecos Muñecos ¿Cómo va este directo? ¿Cómo va? Va bien, ¿eh? Mira ahorita Mira ahorita Tú, ¿qué previsión tienes? Yo voy a ver Yo tengo planes A las cuatro y media Tengo que seguir de casa Pero tienes que comer también Claro, tengo que comer Es el problema Si no comiese, tío Si no comiese Si fuera un puñetero robot Y no comiese Es cuando tú digas Si te da tiempo A parar y hacer otro Pues tú mismo Sí, sí Tampoco voy a Que vaya a comer mucho Así que ahora Si quieres En un rato Es que hay tantas posibilidades En este juego Por ejemplo Yo voy a lanzarle a ese Una roca Una cabeza Pues mira Hacemos Hacemos un Paro el directo Y seguimos Y hasta las tres Ay, no Si son las tres Solo Por ejemplo ¿Cómo lo ves? Pues... Y a las tres comes Vale, vale, vale Sí Vale, pues en cuanto matemos a estos Haremos un parón De tres segundos De tres puñeteros segundos ¡Oh, Dios! ¿Puedo ir al baño en ese parón? Sí Es posible Hacemos un mini parón Y seguimos Te digo yo Que nos pasamos el juego hoy Muerte ya Venga Venga, vamos a parar Para cambiar los Los trajecillos Ah, vale, 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 vale Vale, que no los trajes, eh Nada Unos pocos minuticos Ahora volvemos ¡Hasta luego! Hasta ahora, chicos